Buenas noches. La verdad es que nos obligó mucho, nos obligó bastante. Vamos un poco fastidiados porque hay sensación de que el partido podía haber acabado de empate a cero después de haber alcanzado ya el tramo final. Pero bueno, es un partido previsible. Más o menos el día real nos ha exigido, hemos estado bien, hemos competido bien. Y pensar ya en el siguiente. Ha sido un partido, bueno, desde el punto de vista del Getafe, para tomarlo con mucha tranquilidad. ¿No había bastante tranquilidad a la hora de hacer frente al partido? Sí, nosotros ya hemos tomado nuestra elección de cómo afrontar estas eliminatorias, tanto la anterior como esta. Y nos sirve para ir descubriendo a los jugadores. Llevamos dos semanas con ellos y tenemos necesidad de verlos a todos. Incluso a los chicos del filial, de los que estamos muy orgullosos. Hoy los Álex Felipe y Emi y Carlos Vigaray hicieron un partido excelente, muy competitivos. Y queremos verlos con muy buenos ojos porque nos van a hacer mucha falta. Somos pocos jugadores en la plantilla, en este momento 17. Por lo tanto, los tres chicos nos dan la vida. Compitieron bien, nos vemos con esa sensación de que todos quieren. Y cuando todos quieren, tarde o temprano, los resultados acaban viniendo. Hoy, si cayó del lado del Villarreal, en próximos partidos estamos cerca de obtener buenos resultados. Mister, ¿cómo ve la eliminatoria? Después del 1-0, es un resultado difícil de sacar en casa. Resultado que no es cómodo, pero tampoco es definitivo. Al final, cuando se trata de un partido de ida, estás jugando fuera de casa, se trata de llegar con posibilidades a tu partido. Y bueno, nosotros lo vamos a hacer. Esta es más que obvio que no es nuestra energía, no la estamos centrando en esta competición. Pero sí que queremos competir bien. Y si competir bien nos lleva a la siguiente eliminatoria, pues genial, la vamos a disfrutar. Pero en cualquier caso, somos conscientes de que nuestro partido está el lunes. Hoy hemos competido bien. El lunes habrá que competir muy bien y además obtener resultado. Y luego nos volveremos a fijar de nuevo en el Villarreal. Pero son partidos muy exigidos y nosotros estamos en la obligación de cambiar jugadores y de tomarlo como lo estamos tomando. ¿Alguna más? No sé qué debería cambiar su equipo para mejorar el resultado o remontar la eliminatoria. Bueno, no se trata mucho de cambiar. Cada partido puede llegar a ser diferente. Nosotros no creas que va a cambiar mucho del 0-0 al 1-0. No creo que vaya a cambiar mucho el partido. Finalmente, empatando también habríamos tenido que conseguir algún gol. Y finalmente, nosotros vamos buscando, más que el resultado, que siempre es importante y genera energía en el vestuario, vamos buscando las sensaciones. Es fundamental. Ahora mismo el jugador puede ir al vestuario, puede no ganar. Es fútbol. Pero tenemos que ir al vestuario con la sensación de que nos miremos unos a otros y tener la sensación de que hemos competido, que hemos sido un equipo importante, incómodo y que ha hecho parte, al menos parte, de lo que quería hacer. No hemos completado el partido perfecto, no estamos lejos todavía de eso, pero estos chicos están haciendo cosas que las estamos entrenando de oído. No hemos entrenado ni en el campo ciertos conceptos que estamos llevando al campo. Por lo tanto, solo con imágenes y solo con indicaciones son capaces de hacer cosas. Yo estoy muy contento con el grupo. Estoy absolutamente convencido de que vamos a competir muy bien en la próxima liga que nos queda, 19 partidos. Y a partir de ahí, pues, estoy satisfecho de mi grupo. No con el resultado, pero sí que estoy satisfecho del grupo, de los jugadores y del rendimiento. Quique, hablando de los jóvenes, ¿qué tal un castellón? ¿Felip? Yo me entusiasmo mucho con los jóvenes. En este caso, además, es que los vamos a necesitar, pero yo me entusiasmo mucho. Yo miro para atrás, los veo con 18, con 19, con 20 años. Y me emociona verlos. Me gusta. Tienen calidad, tienen coraje, tienen ganas. Pues hay que abrirles la puerta para que intenten triunfar. Alex Felip ha estado ordenadísimo todo el partido. Quitó mucho balón. Emi estuvo, por momentos, muy brillante. Emi es un chico con 18 años recién cumplidos. Me parece que es extraordinario las posibilidades que tiene de darnos fútbol. Y Ibi Garay, pues, igual. Es un central que ha cumplido ante auténticos jugadorazos como tiene el Villarreal. Por lo tanto, han venido tres hoy. Al siguiente, uno se quedó en el banquillo, Ibi. Pueden seguir viniendo con nosotros. Somos felices. Entren con nosotros. Nos alegra la vista, ver juventud y deseo como tienen. Pues, a partir de ahí, seguiremos contando con ellos. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.